Y estamos ya aquí, listos, listos, listos. Don Sabadísimo, que nos cuente por favor quién clasificó. Qué parejita clasificó. La pareja que se va directamente a las semifinales de Sabadísimo. Es... ¡Los Fregaderas! ¡Eso! ¡Felicidades Fregaderas! ¡Felicidades a mis queridos compañeros de mi equipo! ¡Gracias familia guatemalteca por su sintonía! ¡Eso! ¡E, e, e! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Recuerde que en Facebook y en Instagram van a ver los ganadores. ¡Alegrando la Navidad aquí en Sabadísimo! No se pueden perder nuestro siguiente programa. Aparte de siempre las sorpresas que tenemos. Y ojo, hacemos un convivio. Hacemos un convivio. Recordemos, en imitadores, con la música navideña. Y bailando y ganando, música navideña en pareja. ¡Ecole! Recuerde que lo mejor de Guatemala está en... ¡Sabadísimo! Sabadísimo es la onda. Sabadísimo llegó. ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate!